Ya se encuentra con nosotros nuestro compañero Jorge el Diablo Becerril, quien tiene un incidente que causó bastante daño en la Ciudad de México. Y lo que sucede casi de alojado. Verá todos los días en esta selva de asfalto. Así es. Por varias horas, cientos de vehículos estuvieron varados gracias a la poca pericia de un trailer que ocasionó que el vehículo terminara volcado y la carga regada sobre el asfalto. Vamos a verlo. Una curva muy cerrada, más el exceso de velocidad, solo una combinación que pudo ser fatal. 50 toneladas de abarrotes terminaron regadas y el trailer destrozado debido a la mala maniobra del conductor en la autopista México-Cuernavaca. El accidente ocurrió cuando el chofer avanzaba a más de 100 kilómetros por hora. En este fuerte accidente solo hubo daños materiales. Por fortuna, sin pérdidas humanas y el chofer resultó ileso. Más de tres horas bomberos trabajaron en el levantamiento de la mercancía. Policías resguardaron el punto para evitar que se realizaran actos de rapiña. Los paganos, miles de automovilistas que quedaron atrapados en un caos vehicular de la ciudad más grande del mundo, la ciudad de la furia. Yo soy el Diablo Becerril y esto es... ¡Al Extremo! Como esta situación, ocurrieron tres hechos similares en la Ciudad de México en esta última semana, complicando todavía más la habilidad que de por sí, Juan. Es difícil. Claro, si de por sí la ciudad es bastante complicada, ahora obstruyéndola, pues obviamente resulta mucho más problemático, ¿no? Pero qué bueno que resguardaron toda la mercancía, porque si no... Se la vuelan. Imagínate nada más, como aves de rapiña, ¿verdad? Gracias. Llegamos ahí, pues. Gracias. Gracias, mi querido Jorge. ¡No, no, no! ¡No! ¡Suscríbete!